Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca, dice muchas cosas y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Pero yo tienes que pensar en ti primero y no en los otros, hasta que cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Gracias por ver el video.